Hola, soy Maite, soy de San Sebastián, mujer, laica y persona con discapacidad. Formo parte de Frater, Ana y Día, de Guipúzcoa, Fraternidad de Personas con Discapacidad y Enfermedad Crónica. Me gustaría poder estar en la Iglesia sin ninguna dificultad, sin ningún impedimento, como cualquier otra persona. En estos momentos se está adaptando las parroquias, los templos, los lugares de culto, de forma física, para personas que tienen una discapacidad física, para andar, para poder entrar y tal. Pero creo que todavía no se tiene en cuenta que las personas con algún tipo de discapacidad podrían participar de otras maneras que no solamente como oyentes en una iglesia. Podrían ser lectores, podrían ser, llevar cantos, podrían llevar un grupo de catequesis. Si nuestros locales parroquiales no están adaptados, aparte de físicamente, todas las barreras mentales que todos tenemos, pues es muy difícil poder participar como uno más. Sueño con una iglesia en la que todos podamos formar parte, tanto como receptores, como personas activas, en las que podamos desempeñar otras funciones, que no seamos las personas las que hacer caridad, sino que seamos nosotros también agentes de la iglesia, agentes evangelizadores, agentes activos de ella.